Creo que todos recordaremos este momento que ya forma parte de la historia de España. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. No tenemos una situación en España. Fernando Simón intentaba poner calma antes de que el infierno se desatase sobre España. Bueno, pues esta persona, que también se le da un aire, nos decía lo siguiente sobre la situación actual en Valencia. Unas palabras antes de terminar esta parte de la salud pública. Ha habido muchos comentarios en relación a los cadáveres, en relación a las enfermedades que pueden transmitir los cadáveres. Y quería hacer un pequeño aporte en relación a esto. La experiencia de las inundaciones en contextos similares al nuestro nos dice que con la información que tenemos, los cadáveres no suponen un gran riesgo de salud pública momentáneo. Es decir, algunas infecciones que han sido clásicamente asociadas a los cadáveres, como puede ser la transmisión del cólera, requieren de que haya la presencia del microorganismo transmisor del cólera. En resumen, que si escucháis algo de enfermedades o alguna cosa rara por la situación que tiene ahora mismo una parte de Valencia, pues que seguramente serán cosas de la ultra extrema derecha. Claro, yo escucho esto y luego veo este vídeo y digo, ¿ya está esta gente propagando bulos e intentando crear alarma entre la población? Mirad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esta gente que está al pie del cañón, que está metida de barro, la mitad del cuerpo, está haciendo, yo que sé, un teatro para intentar alarmar a la población? ¿Quién defiende? ¿Quién propaga? Bulos al fin y al cabo, pero esto no es lo más grave. Atentos a lo que han contado en un programa de televisión, insisto, en un medio súper confiable, tradicional, como es la televisión, no en cualquier sitio de internet. Escucha. Acabía cuando estaba el agua cubría un metro y algo y no se veía nada por la cantidad de agua que había y por el lodo y las alcantarillas se habían disparado todas. Caí en una alcantarilla, me abrí la pierna, que no es una herida, que digas, muy muy aparatosa, es profunda, pero no es muy muy aparatosa. Tuve la gran suerte que mi hermana es médico y le pude mandar una foto y me dijo, esto necesita antibiótico porque son aguas fecales. Y desde el día uno tomé amoxicilina, pero no respondí bien y se me ha ido infectando a más, cada vez más grande, carne de jacofo, casi me ponía a andar. Y al final he tenido que venir, bueno, el viernes estuve en urgencias, me inyectaron antibióticos intravenosos, no consigo responder a ella. Y el martes tuve que volver a urgencias en el hospital de Manifes, en el que estoy, y tuvieron que dejarme ingresado ya para hacer un tratamiento largo. También me ha llamado un compañero mío y me ha dicho que a una amiga suya le han tenido que amputar una pierna porque le han necrosado. Entonces, si estas infecciones crecen y no se controlan, hay que hacer amputaciones. Es que es mucha gente y sobre todo... Pero nada, hay que tener cuidado con los bulos de los fantasmitas, que todo lo que nos dice el gobierno es por nuestro bien y es la verdad absoluta. Ya lo dijo, por cierto, también Ángel Gaitán hace unos días que el problema de que las autoridades ni central ni de la comunidad valenciana se estuviesen haciendo cargo de lo que está pasando en Valencia y mandando a gente preparada es que como había muchísima gente y la situación estaba como está, pues mucha gente iba a tener accidentes con maquinaria pesada, con coches, tropezando, como por ejemplo cayéndose en una alcantarilla, que iban a venir problemas derivados de la incompetencia de las autoridades. Pues bueno, ya estamos empezando a ver los primeros casos. En las últimas horas también ha habido mucha polémica sobre si un ayuntamiento estaba tirando ropa que se donó para los afectados por la dana. Y creo que al final, en lo que ha coincidido todo el mundo, incluso aquellos que intentaban desmentir este bulo, era que sí que se han tirado cajas, ropa, que estaba en mal estado. Y claro, yo aquí vuelvo a decir lo mismo. El problema es que no era gente de a pie, civiles, Iker Jiménez, Ángel Gaitán, cualquiera de estos, los que tendrían que haber estado organizando la ayuda en Valencia. Ellos no son profesionales de este tipo de situaciones. Quien tendría que haber estado ahí era el gobierno central y el gobierno valenciano. ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo quería ayudar, pero como no ha habido una cabeza, alguien que los guíe, alguien que organice toda esta ayuda, al final, mucha de la ayuda que se manda, pues bueno, está tal que así. Más a NASA, hemos llegado aquí a Catarroja, a esta rotonda, y quiero que vean esta imagen que les estamos ofreciendo en Tardear en directo. Esta montaña, que mide más que yo, estábamos hablando de unos dos metros de altura, que ahora mismo es un amasijo de ropa mojada, de cajas llenas de barro, toda esta mezcla, toda esta montaña que están viendo son donaciones de toda España que han llegado a parar aquí. ¿Cuál es la situación ahora mismo, compañeros? Pues no tenemos capacidad, no tenemos espacio, el aluvión de solidaridad, las donaciones son tan enormes que no hay capacidad, no tenemos puntos para almacenar tantas donaciones de ropa, tantas mantas. Yo no estoy autorizado para decirles que no donen más ropa, pero la imagen creo que habla por sí sola. Creo también que todos tenemos claro que prácticamente toda esta montaña de ropa que ven mojada, mezclada con barro, manchada ya, se va a ir a la basura, prácticamente toda ella. Falta de organización. Pero no lo vendamos como algo positivo, ¿no? Es que los españoles son tan solidarios que, mire usted, nos han acabado desbordando. No, la gente que ha donado toda esa ropa que va a ir a la basura le hubiese dado exactamente igual, si no están en Valencia, haber donado una camiseta, que productos de limpieza, que por lo que tengo entendido es lo que más falta está haciendo ahora. Pero ¿qué pasa? Que como no había organización desde el mando político, desde el Estado, que para eso nos saca miles de millones, la gente se ha organizado como ha podido y ha dicho, lo primero es agua, ropa y comida. Y venga, agua, ropa y comida, agua, ropa y comida. Y no había nadie que lo organizase. En el vídeo anterior ya vimos a una chica como contaba que algunos amigos habían estado gritando durante días hasta que al final murieron. Y historias como esta, tiene que haber decenas, gente que se podría haber salvado, pero como no han llegado a tiempo, como no ha llegado la ayuda a tiempo, pues no lo han conseguido. Lo que está sucediendo en Valencia, insisto, es criminal. Criminal porque no se hubiera planificado urbanísticamente bien desde hace años. Criminal porque no se hubiese dado la alerta a tiempo. Pero sobre todo criminal porque era lo más fácil de hacer, porque podía reaccionar tras el fenómeno. Criminal por no haber reaccionado en las primeras horas y haber mandado a todo el mundo disponible allí, tanto la comunidad valenciana como el gobierno central. Pero, ¿sabéis para lo que sí que han tenido tiempo? Bueno, pues para cosas como esta. Compañeros, en este preciso momento todas mis empresas están siendo atacadas por una inspección de trabajo. Y digo atacadas porque no tiene ningún sentido que esté aquí, que el mundo entero lo sepa, y que ahora mismo mis trabajadores estén diciendo... A ver, que tú estés en cualquier situación, pues no te exime de que te venga una inspección de trabajo ahora. Es muchísima, pero muchísima casualidad que le metan justo en este momento una inspección de trabajo a una de las caras visibles de esta colaboración ciudadana. Sospechoso es, para lo que han tenido tiempo también y dinero, es el Partido Socialista para gastarse pasta en poner publicidad para difundir el famoso vídeo de Rubén Gisbert de Agachándose en el Barrio, en una conexión con Iker Jiménez, como si toda España no hubiese visto ese vídeo. Claro, alguno dirá, no, pero esto en realidad es dinero privado del Partido Socialista. Bueno, ¿hasta qué punto podemos considerar dinero privado de una asociación, de un grupo, de un partido que recibe financiación a través de subvenciones públicas? Por otro lado, la gente está cada vez más cabreada y hay cada vez más gente que no se calla. Uno de los que más está hablando y lo está haciendo más claro es el Chocas. Tú no puedes ser del PP y apoyar lo que ha hecho el gobierno del PP Valencia. Y tú no puedes ser del PSOE y apoyar lo que ha dicho Pedro Sánchez y sus declaraciones y la gestión del gobierno central. No puedes decirme eso, tío. Eres un sinvergüenza, joder. Los partidos políticos te han comido la cabeza, joder. Ya no tienes criterio. Tu opinión no vale nada. Y vi un tuit de, no me acuerdo si diría no Montero, de Pablo diciendo Oye, que promocionando un libro. Digo yo, pero ¿qué coño está pasando? No tengo ni yo huevos de subir una story diciendo que estoy viendo la final del mundo y pones que estás publicitando un libro. Pero estás de coña, ¿o qué? Hombre, de verdad, hostia. Es que no tienen vergüenza, joder. Es que es una barbaridad, loco. No se trata de ser de izquierda o de derecha. Es que eres gilipollas, coño. Hay que tener poco tacto. Hostia, put, tío. Que yo soy creador de contenido y a mí me tendría que importar una mierda todo. Porque yo no soy referente de nada. Yo no trabajo en política. Yo no tengo que ser ejemplo de nada. Pero tú sí. Y tuviste un sueldo del Estado, hijo de put. Tú no puedes... Y no fue pequeño, precisamente. A los de las banderas de Palestina no creo que los vaya a ver recogiendo con palas. Por lo que sea. Los del pelo de colorines, por lo que sea, no van a estar con palas ni haciendo donativos para llevar comida y agua a todos los damnificados. Por lo que sea. También te digo, voy a romper una lanza a su favor. Y es que, claro, si no trabajas, no tienes dinero. Entonces, si no tienes dinero, tampoco puedes contribuir económicamente. Eso es verdad. Vamos a ser justos. Es decir, claro, no puedes contribuir porque no trabajas. Si no trabajas, tampoco puedes contribuir. Esto es... Vamos a ser sensatos también. No nos pasemos, ¿no? No nos pasemos porque... Bueno, al fin y al cabo, el que no tiene... Tampoco... El que no tiene, tampoco puede, ¿no? Pero si pensabais que el Choca se estaba desatado con esto, con lo de las banderitas de Palestina, escuchad esta parte. La negligencia absoluta que ha tenido el gobierno central en una situación tan complicada y realmente cree que yo voy a dejar de pagar mis impuestos durante dos meses para que Hacienda me meta en la puta cárcel, si este pedazo de putísimo retrasado se cree... Yo, de verdad, todos los de Podemos son iguales. Hay gente de aquí de Podemos que me pueda explicar esto. Son todos retrasados mentales. O hay alguno que no sea retrasado. Lo pregunto totalmente en serio. Pero si pensáis que los de Podemos no, están muy preocupados con lo de Valencia y no están allí en persona, estáis muy equivocados. Sí que han ido a Valencia. ¿A hacer qué exactamente? ¿A retirar barro? No. A poner otra cosa. Pues sí, así dedican su tiempo a pegar cartelitos mientras está la situación como está. Pero tranquilos que UGT tiene la solución. Las organizaciones sindicales UGT, con los señores Obregas y Luso, hemos decidido convocar a la ciudadanía en general, en particular a las trabajadoras y a los trabajadores, a una movilización conjuntamente con la patronal de 10 minutos de silencio el próximo viernes. No uno, 10 minutos de silencio. Pero bueno, si con esto no arreglamos Valencia, yo ya no sé qué más hacer. Están ahora mismo en las mejores acciones de ayuda a Valencia los ciento y pico millones donados por Amancio Ortega y su fundación, y los 10 minutos de silencio de esta gente. Están ahí, ahí rivalizando. Y terminamos con este vídeo de cómo está la situación actualmente. No solo es que no organicen nada, sino que cuando empiezan a organizar algo, casi que es mejor que se estuviesen quietos. Hemos venido a recoger cosas a un centro de distribución, exactamente a la Florida Universidad, que es esto, nos acaban de decir que lo han cerrado. Ya no se puede coger nada. Está todo presentado y no se puede coger nada. Entra ni sale nada. Pero vamos a coger materiales. No se puede. ¿Pero por qué? Porque lo ha dicho el coordinador general. Pues quién es el coordinador. Estará fuera. El centro y anda orden de que me lo dejéis pasar. No me dejan sacar nada. Ahí hay 300 escobas, tío. Y 400 y lo sé. Nos han dado la orden de que no se puede. De hecho, ahora mismo todo lo que se va a hacer es balance es que se lo llevan a otro lado. El centro se queda cerrado. Y los vecinos que viven ahí. Me lo ha dicho mi jefe. Ahora hay que hacer balance. No, si es que ponen burocracia hasta en las peores situaciones. Hasta en una catástrofe humanitaria te meten burocracia. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete para apoyar este proyecto. Y nos vemos en el próximo.